Tiene la palabra nuestra compañera Larrita López. Buenos días o buenas tardes. Me han recomendado que diga una palabrita y la verdad que es la primera vez que me encuentro en esta situación. Pero no os preocupéis, procuraré ser bastante breve. Ante todo, saludar y agradecer al Colegio de Enfermería y a su directiva por todas sus atenciones, a su presidente, José María Rueda, a Carmelo, a Luis Lerma y a Antonio Valdario y a todos los demás. Y a nuestro compañero Manolo Mauri, que tanto se ha movido para nuestro encuentro pasado. Han pasado 50 años y aquí estamos, gracias a Dios. Tengamos un sentido recuerdo de los compañeros ausentes. Sí, 50 años de aquellas prácticas y estudios en el Hospital de la Macarena, de aquellas que también se llama la Cinco Llagas, de aquellas guardias, el trato con Sordolores, en fin, pasaron los estudios, vinieron las familias, los hijos, vinieron los nietos, vinieron las boteras y achates. Pero lo podemos contar y con un tanto de alegría, porque no comparto aquello que decía don Quijote cuando le sacaron de la cueva de Montesinos. Todos los contentos de esta vida pasan como sombras y sueños o se marchitan como la flor del campo. Porque esta frase la veo pesimista. Tenemos que mirar el futuro con optimismo. Según veamos el futuro, así viviremos el presente. El poeta Amado Nervo decía Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis rosanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Ayer sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. En cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amada, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Pues sí, estimados compañeros, vivamos en paz y sigamos trabajando en lo posible para dejar un mundo mejor cuando nos vayamos. Y termino diciendo, aunque ya nada pueda devolver la hora de la gloria de las flores y del esplendor en la hierba, no importa afligirse, pues la belleza subsiste en el recuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.